Bien, muchachos, tenemos a ustedes buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar esta semana, el día de hoy, 18 de octubre, con el tema que ves en pantalla, Corriente Libertadora del Norte. La última clase nosotros hemos visto lo que fue la Corriente Libertadora del Sur. Hemos visto todo lo que fue el accionar de San Martín, la travesía que hizo San Martín para llegar al Perú, la proclamación de la independencia tanto de Chile y de Perú. Y recuerden que cuando San Martín llegó al Perú y dio la independencia, todavía los españoles siguen acá, los españoles no se han ido, todavía siguen en territorio peruano. Simplemente San Martín y el virrey José de la Serna llegaron a un acuerdo. En ese acuerdo, en una conferencia que subieron, acordaron que San Martín ingresaría a Lima pacíficamente y se le permita al virrey José de la Serna salir de Lima y refugiarse en la Sierra Sur del Perú. Recuerden que para aquella entonces también los indígenas, los montoneros están también acechando Lima. Por esa razón, San Martín, por esa razón se llevó a ese pacto, para evitar el asedio de los montoneros en Lima. Bueno, San Martín proclamó la independencia, los españoles están refugiados en la Sierra Sur del Perú. Bueno, eso sucedió en el año 1821, pero San Martín se quedó gobernando un año. De 1821 a 1822, San Martín se quedó gobernando bajo una forma de gobierno conocida como el protectorado. Él se declaró, se proclamó a sí mismo el protector del Perú y su gobierno el protectorado. Ahí vimos muchas de sus obras y hechos que pasaron en aquel entonces. Se dio un ensayo de una primera constitución conocido como el Reglamento Provisorio de Guaura, pero hasta ahí el Perú todavía no tiene constitución. Con San Martín solo tuvo un ensayo nada más, un ensayo de una primera constitución. Bueno, San Martín quería imponer sus ideas o quería plantear sus ideas monárquicas, ¿no? Pero los criollos de la época buscaban una república. San Martín recomendó que no era factible una república. Pero bueno, debido a esas discusiones y controversias, San Martín tuvo que irse del Perú, ya que no recibía el apoyo de la clase criolla peruana ni tampoco el apoyo de Simón Bolívar, que lo había solicitado en la conferencia de Mirá, en una conferencia que tuvieron San Martín y Bolívar. No recibió apoyo. No recibió apoyo. San Martín entonces se retiró, convocó al primer congreso constituyente, convocó al congreso constituyente formándose así, el primer congreso peruano entre los años 1822 a 1823. Intentaríamos gobernarnos a nosotros mismos. Y así pasó. Así pasó. San Martín se retiró y convocó al primer congreso constituyente, liderado por Francisco Javier de Luna Pizarro. En ese congreso, pues, se redactó la primera constitución del Perú, y ya la constitución de 1823. Y se definió la forma de gobierno que tanto se había, que tanta discusión había generado en el gobierno de San Martín. Ya teníamos la primera constitución y teníamos la forma de gobierno para el Perú, la república, ¿no? La república. Sin embargo, faltaba algo. Ya estaba el congreso formado, un legislativo formaba, faltaba el ejecutivo, ¿no? Es decir, un gobernante. En ese entonces no se pudo elegir un gobernante. Un segundo, por favor. No se pudo elegir un gobernante. Por esa razón se estableció una junta de gobierno. Profesor, ¿qué es eso? Una junta de gobierno. Es decir, un conjunto de personas quienes van a gobernar. No una sola persona, sino varias personas, dos a más personas. En este caso, ahí tienes en pantalla, eran tres los llamados a gobernar. En este caso tienes a José de la Mar, quien era el líder de la junta de gobierno, y la junta de gobierno era quien mandaba, quien gobernaba el Perú. ¿No? Felipe Antonio del Marado y Manuel Salazar y Baquijan. La tarea era una sola. Ya está la república establecida en el Perú. Ya tenemos la primera constitución. Aún falta una tarea pendiente. ¿Cuál? Expulsar a los españoles que están en territorio peruano. ¿No? Y para llevar a cabo esa tarea se estableció todo un plan, ¿no? Un plan militar para poder expulsar a los españoles. ¿Cuál iba a ser el plan a seguir para poder expulsar a los españoles? Pero para ese entonces San Martín ya había establecido un plan. Su plan se llamaba la campaña Puertos Intermedios. San Martín lo dejó por escrito, por así decirlo. Todavía no había sido ejecutado porque San Martín no recibió apoyo. No tenía fondos. Entonces lo que se hizo fue tomar el plan que San Martín había dejado. Y así se realizó la llamada campaña Puertos Intermedios. Que se formó en dos fases. La primera expedición o campaña a Puertos Intermedios, que estaba dirigida por Rudecindo Alvarado. Que fue una derrota. Sufrimos derrotas en las batallas de Torata y en la batalla de Moquero. Un ratito. Otro más ingresó y ya está. Entonces, esta primera etapa fue un fracaso. Ante ello, ante ello muchachos, se realizó un motín. Se realizó el primer golpe de Estado en la historia del Perú. Con el cual la Junta de Gobierno fue sacada. Fue sacada del poder. Se destituyó a la Junta de Gobierno. Y en su lugar entró José de la Ribagüero. José de la Ribagüero como nuevo presidente del Perú. Y él es el primer presidente del Perú. José de la Ribagüero como primer presidente del Perú. No lo voy a olvidar. Anteriormente era Junta de Gobierno liderada por la Mar. La Mar no es el presidente. El que gobierna es la Junta de Gobierno. Acá ya tenemos en la figura de José de la Ribagüero. Al primer presidente del Perú. Pero recuerde que este Ribagüero ha llegado al poder, pero a través de un golpe de Estado. Si en algún momento te preguntan en algún examen, examen de admisión. Primer presidente del Perú, José de la Ribagüero. Si te preguntan, primer presidente constitucional del Perú. Es decir, reconocido por la ley. A veces vendría más adelante con José de la Mar no daño. No en el año de 1827. No, pero Ribagüero, primer presidente del Perú. Simple y sencillo. Bueno. Y este señor va a continuar la tarea pendiente. ¿Cuál? Queda pendiente la expulsión de los españoles que están asentados en la Sierra Sur del Perú. Pero sin embargo, esto también va a ser un fracaso. Ante esa situación, muchachos, la situación es insostenible. El Perú está en crisis nuevamente. Entonces, Ribagüero fue destituido. Y el Congreso eligió otro presidente. Nombró a José de la Torre Tagle. O Torre Tagle simplemente como siguiente presidente. Ya que Ribagüero no pudo sostener el gobierno. No, pero sin embargo, Ribagüero no quiso dejar la presidencia del Perú. Y él se fue al norte. Se proclamó a sí mismo presidente. Y prácticamente estaba gobernando el Perú desde el norte, desde la zona de Trujillo. Y aquí en Lima estaba Torre Tagle. ¿No? Y Ribagüero no quiso ceder el mando. Ante esa situación, el Perú está dividido. Políticamente está dividido. Prácticamente había dos presidentes. Militarmente hemos sido derrotados. Los españoles están amenazando nuevamente regresar a Lima. Es más, los españoles ya nuevamente han tomado la fortaleza del Real Felipe. No, ya que los militares que estaban custodiando esta fortaleza, argentinos, chilenos, se habían revelado. No, no les pagaban. Pues el gobierno no les pagaba sus honorarios. Se revelaron, se motinaron y entregaron la fortaleza del Real Felipe a los españoles. Bien, muchachos, la situación es insostenible. Entonces el Congreso ve por necesario convocar al señor que ves en pantalla. Él es Simón Bolívar. Si revisas la ficha, tiene un nombre larguísimo. José de la Santísima Trinidad. Un nombre súper largo. Pero bueno, este señor ya tenía, o ya hasta ese entonces, como antecedentes, había liberado Colombia, había liberado Venezuela, había liberado Ecuador. Colombia, Venezuela, Ecuador. Colombia liberó en la batalla de Boyacá. Venezuela en la batalla de Caracas y a Ecuador en la batalla de Pichincha. En la batalla de Pichincha. Son las batallas en las cuales se liberaron estos tres países. Y en sus inicios, estos tres países no eran así como los conocemos el día de hoy. Colombia, Ecuador y Venezuela. Sino todos formaban un solo territorio, conocido con el nombre de la Gran Colombia. Entonces, él ya tenía, Bolívar, estos antecedentes. Y fue invitado, Bolívar, por el propio Congreso. Se envió a una comisión especial que vaya a buscar a Bolívar y que lo invita a venir al Perú. Se necesitaba un hombre fuerte, una mano dura, un hombre con amplia visión y experiencia para poder expulsar a los españoles y reordenar el país. El indicado era Simón Bolívar. San Martín ya se había ido, ya regresó a Argentina, de ahí se fue a Francia. Ya no cabía, ya por las diferencias, con San Martín volver a llamar. Simón Bolívar era el que quedaba en... Un segundo, por favor. Ya está. Bien, muchachos. Y San Martín va a llegar en esta situación, va a llegar en esa situación, con José del Arriba Güero, autonombrado presidente, gobernando desde Trujillo, y Torre Tagle, quien había sido elegido por el Congreso como presidente, gobernando desde Lima. El Perú tenía dos presidentes. Es más, estos dos señores vieron con total recelo la llegada de Bolívar al Perú. Tanto es así que ellos, por su propio lado, van a buscar un acercamiento con los españoles. El Arriba Güero busca un acercamiento con el virrey José de la Serna para poder aliarse y poder tomar el poder en el Perú. Lo mismo va a ser... Bueno, el Arriba Güero va a ser descubierto, va a ser capturado y va a ser encarcelado. Aunque sobre él había pesado una orden de muerte. Pero sería encarcelado. Y con Torre Tagle, de igual manera, Torre Tagle también buscó el acercamiento con el virrey José de la Serna para evitar y expulsar principalmente a Bolívar del Perú. Esta es una situación que se está presentando aquí en el Perú. Bien. Simón Bolívar llegó al Perú en 1823, en septiembre. Primero de septiembre de 1823. Ya habíamos visto sus antecedentes de Bolívar. Liberó Colombia, Ecuador y Venezuela. La batalla de Boyacá, Carabobo y Pichincha, como habíamos comentado. Estos tres territorios eran conocidos simplemente como la Gran Colombia. Así eran. Todavía no se conocían los países. Recién en 1830 se van a dividir. Pero hasta ahorita no. El Congreso, cuando llegas Simón Bolívar al Perú, el Congreso le otorgó poderes totales, la totalidad de los poderes del Perú. Le dio la suprema autoridad militar de toda la República, otorgándole el título de libertador. Y así le dieron ya que Bolívar manejaría los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial. Eso es una dictadura. Él es reconocido como el dictador. Y al gobierno que Bolívar va a establecer aquí en el Perú se le va a conocer como dictadura. A eso se le llama la dictadura de Bolívar. Ya que él almacenó o tuvo la totalidad de los poderes. Bueno, ahí tienes en el mapa un recorrido de ambas corrientes libertadoras. Tanto la del sur, representada de color azul, y la corriente libertadora del norte, representada de color verde. En la ruta que siguieron. Bueno, Bolívar. Bolívar, bueno, para empezar, era necesario poner orden ante toda esta situación, ¿no? Que te he comentado con estos dos personajes, Rivaguay y Torretal. Ya te conté qué pasó con uno de ellos, que fue encarcelado. Bolívar tiene la totalidad de los poderes, es un dictador. Pero recordemos que en ese entonces ya había una constitución, la constitución de 1823. No hay una constitución de corte liberal, pero sin embargo, esta constitución sería derogada. Pospuesta, mejor dicho. En realidad, nunca llegó a ponerse en práctica, ya que Bolívar la pospuso, impuso su propia constitución, hasta que en 1828 vendría una segunda constitución. Entonces, con la constitución suspendida, Bolívar tiene los poderes totales en el Perú, y los rebeldes, en este caso Rivaguero, encarcelado, fue exiliado, Torretal, de igual manera. Bueno, ambos señores buscaron acercamiento con los españoles, ¿no? Preferían eso antes de someterse ante la autoridad de Bolívar. Obviamente que serían, pues, puestos en cintura. Bueno, ante esa situación, Bolívar prefirió no quedarse en Lima, ¿no? Se retiró primero a Pativirca, ya que él estaba en aquel entonces, sufría de una enfermedad del paludismo, ¿no? Lugar donde se recuperó para posteriormente llevar su cuartel general a Trujillo. En Trujillo estableció su cuartel general y desde ahí organizaría su plan para poder enfrentar a los españoles. Preparó todo ello y vamos a ver entonces, o bueno, ustedes conocen cuáles son esas batallas que van a significar el fin de los españoles en el Perú, ¿no? Con asesoría, claro está, de Faustino Sánchez Carrió. Ahí tienes un poco de las palabras arengadas por el propio Simón Bolívar antes de la batalla de Junín, pasando revista a sus soldados. Esto también sí recuerdo haberlo insertado en la ficha que te compartí. Las batallas son Batalla de Junín y Batalla de Ayacucho. Batalla de Junín, celebrada el 6 de agosto de 1824, ¿no? Allá en Junín, esta batalla la llaman la Batalla de los Sables o la Batalla sin Humo, ya que en esta batalla una característica de esta batalla es que no se disparó una sola arma de fuego, en un acuerdo previo que se estableció para el desarrollo de esta batalla, no se disparó una arma de fuego, por esa razón conocida como la Batalla sin Humo o la Batalla de los Sables, ¿no? Simplemente. Bien, las tropas patriotas, ¿no? Las tropas patriotas estaban a cargo de Mariano Necochea. Simón Bolívar es el estratega, el que organiza el plan, ¿no? Al frente de las tropas de Bolívar, estaba delegada la tarea de Mariano Necochea. Se dice que en esta batalla, inicialmente, por un lado, el ejército patriota, y por el otro lado, el ejército realista. El ejército realista está haciendo, está acabando con el ejército patriota, ¿no? Ante esa situación, y viendo este escenario, Simón Bolívar ordena que las fuerzas de reserva, que las fuerzas de reserva, es decir, la retaguardia, las fuerzas de reserva que tenía el ejército patriota se retiraran, ¿no? Ya que si, pues, su ejército cae y también caen las reservas, pues todo el ejército de Bolívar sería aniquilado. Por esa razón, para salvaguardar parte de su ejército, Bolívar ordenó que la reserva de su ejército se retirara, ¿no? La reserva era conocida como el nombre de Úsares del Perú. Úsares del Perú, ¿no? Mariano Necochea está perdiendo la batalla. Y es más, el propio Necochea había sido herido. Pero sin embargo, Bolívar dio esta orden, pero sin embargo, no se cumplió la orden. Ya que la orden fue cambiada. Isidoro Suárez, quien comandaba a los Úsares del Perú, en vez de retirarse, atacó. Andrés de Rasuri, quien era el emisario, el encargado de llevar esta orden y dar la orden de retirada, en vez de decir retirada, dio la orden de ataque. Isidoro Suárez, pues, se lanzó al ataque. Se lanzó al ataque. Y gracias a ello, muchachos, gracias a este cambio de orden, es que se obtuvo la victoria en Junín. Se obtuvo la victoria en Junín, gracias a este cambio de orden. Y los Úsares del Perú serían condecorados. Y en un futuro ya no serían conocidos como Úsares del Perú, sino como los Úsares de Junín. Y justo como recuerdo de ello, queda este pequeño contingente, quienes hasta el día de hoy hacen guardia, ¿no? Hacen guardia a los Úsares ahí en Palacio de Gobierno, la guardia personal del presidente de la República. El propio Isidoro Suárez, el propio Andrés de Rasuri, también serían condecorados, producto de esta acción. Ya que ustedes saben que en guerra, pues, la orden de un superior no se debe desobedecer. Producto de ello, si uno desobedece la orden, te cae la pena de muerte. Pero, sin embargo, la fortuna sonrió al ejército patriota. Esta batalla fue una victoria para el ejército de Bolívar. Posteriormente, vamos a tener la Batalla de Ayacucho. Esta batalla es la batalla que va a sellar la independencia del Perú, celebrada el 9 de diciembre de 1824. Dicho sea de paso, en tres años seguramente va a haber un... Así como hubo fiesta por el Bicentenario de la Independencia, algo se va a hacer por el Bicentenario de la Batalla de Ayacucho, conmemorando la expulsión de los españoles. Esta batalla también es conocida con el nombre de la Batalla de los Generales, ya que los altos mandos de ambos ejércitos serían quienes comandarían las tropas. Por un lado, el propio virrey José de la Serna, y por el otro lado, Antonio José de Zucre. El lugar de la Batalla, Ayacucho, en las Pampas de la Quinoa, las faldas orillas del cerro Condorcunca. La superioridad estaba a favor de los españoles, pero aún así el ejército patriota les hizo frente. Claro está, pues, bueno, eso no dicen los libros, claro está que los libros escolares, claro está que geográficamente el ejército patriota tenía ventaja, por eso la victoria, por eso la victoria en el campo de batalla. Aquí sí se usó armas de fuego, sables, cañones, artillería, todo lo que corresponde a una guerra, el enfrentamiento de los ejércitos. La lucha fue sangrienta, muchos de los grupos de los montoneros reforzaron el ejército patriota, pero aún así se llegó, se logró la victoria en esta batalla, hasta darse con la captura del virrey Lacerna, quien el propio virrey terminó herido. Esto fue un triunfo patriota. Esto fue un triunfo patriota. Posteriormente, muchachos, acá estaba pasando algunas imágenes de ambas batallas, posteriormente, ese mismo día de la batalla de Ayacucho, se firmó este documento, conocido como un nombre de capitulación de Ayacucho. Terminada la batalla de Ayacucho, por la tarde, ese mismo día, se firmó. Los representantes de ambos bandos, por un lado Sucre, por el otro lado Canterac, el virrey no, porque el virrey, recuerden que está herido, el virrey está herido. Este documento es de suma importancia. La capitulación de Ayacucho es el documento que reconoce, o documento en el cual España reconoce oficialmente la libertad e independencia del Perú. Con este documento, España reconoce que el Perú ya no es más una colonia. España acepta retirarse del Perú con esto. Entonces, con la capitulación de Ayacucho, España reconoce la independencia del Perú, no solamente del Perú, sino de toda América. Ya con esto se consigue lo que tanto deseaban, a todos los criollos y americanos, expulsión de España de América. Pero a cambio, pues, el Perú también tendría que pagar, tendría que pagar, pues, algunas, algún gasto de guerra, algún reconocimiento a los españoles. ¿Cómo cuál? Todos los gastos de guerra que ha hecho, el ejército español, el Perú, el gobierno peruano se los va a pagar. ¿No? El Estado peruano cubre todos los gastos, los gastos de la guerra. ¿Qué más? Los españoles que vayan a regresar a su tierra, a España, el Perú les va a pagar su viaje de retorno. ¿Qué más? Aquellos españoles que quieran quedarse aquí en el Perú, se les va a reconocer sus propiedades. ¿No? Mira cuánto el Perú va a pagar a cambio de su independencia. La indemnización de guerra, viaje de retorno de los españoles, se respeta las propiedades de los españoles y los rangos. Habían muchos militares que tenían rangos de capitán, teniente, coronel general, se les respeta sus rangos, solamente que ahora van a pasar a formar parte del ejército peruano, ¿no? Pero aún conservando su rango y su privilegio. Y ese fue el costo de nuestra independencia. Claro está que un grupo de españoles no va a reconocer esto, ¿no? O Pedro de la Ñeta, José Ramón Rodil, quienes intentaron sublevarse contra este actuar. Claro que serían ellos propios, coronados por sus propios hombres. Muy bien, muchachos. Con esto se ha logrado la tarea. ¿Cuál? Expulsar a los españoles. Expulsar a los españoles que estaban en el Perú. Ya se cumplió el objetivo. ¿No? Y a los últimos realistas que se estaban oponiendo a la capitulación de Ayacucho, el caso de José Ramón Rodil, el caso de Pedro de la Ñeta, ¿no? El Pedro de la Ñeta se resistió. Pedro de la Ñeta se resistió en la zona del Alto Perú. José Ramón Rodil se resistió en la zona del Callao, ¿no? También fueron puestos, pues, también fueron, también fueron puestos a cintura. Ramón Rodil entregó la, entregó la fortaleza del Callao. Tuvo que entregar la fortaleza del Callao. Terminaron reconociendo, no les quedó otra opción. Bien, el Perú es libre e independiente ahora sí. No solamente el Perú, sino toda América. De una vez, o por fin los españoles se han ido. Pero Bolívar, con eso no se va del Perú. Bolívar se quedó en el Perú. Bolívar se quedó gobernando, pues, a esa etapa se le conoce como la dictadura de Bolívar. La dictadura de Bolívar. Esta es ya la segunda etapa de... Esto ya es la segunda etapa de la corriente libertadora del norte. Claro que está que esto ya es... ¿Qué pasó después de la batalla de Iacuí? ¿Cómo gobernó? Recuerden que Bolívar hasta acá tenía la totalidad de los poderes. Bolívar era un dictador. Por eso, la dictadura de Bolívar. Bolívar hizo un recorrido por el territorio peruano. Llegó hasta la zona del Alto Perú, allá para 1825. En esa zona, en la Universidad de Chuquisaca, se hubo una reunión con los más notables diputados de la zona del Alto Perú para poder recibir justamente a Bolívar. Y ahí, pues, es que se acordó. Ahí no hubo pelea, no hubo guerra, no hubo... Simplemente fue un acuerdo, un acuerdo diplomático en el cual se dio la creación de Bolivia. Entre los principales notables diputados del Alto Perú. Se anuncia la separación del Alto Perú de Perú. El Alto Perú para salir a llamarse o conocerse como Bolivia, ¿no? Para eso se formó la Asamblea de Chuquisaca y se tomaría el nombre de Bolivia en honor al libertador. Simón Bolívar, ¿no? Reconociéndose a Bolivia oficialmente el 6 de agosto de 1825, día en que se conmemora la independencia de Bolívar. De Bolivia, perdón, Bolivia, Bolivia. Y su primer presidente, Bolívar, no. Pues no, Bolívar es el gobernante del Perú en aquel entonces. A uno de sus más fieles colaboradores, Antonio José de Sucre. Antonio José de Sucre. Entonces, el gobierno boliviano y el gobierno peruano estarían en estrecha colaboración, en estrecha relación, ya que el gobernante de Bolivia sería, pues, uno de los hombres de confianza, de más confianza del propio Bolívar. Tienes entonces en pantalla la creación de Bolivia. Algo que ya le va a dar el carácter a Bolívar de más, digamos, dictador, autoritario, y algo que hizo notar, puso en evidencia su plan, fue cuando creó, dio una nueva constitución. A eso se conoce como la constitución vitalicia, en la cual él sería considerado gobernante hasta su muerte, pues, ¿no? Constitución vitalicia. Dentro de esta constitución que él dio, restituyó el tributo indígena, ¿no? Recordarán que les conté que San Martín eliminó este tributo, pero Bolívar lo volvió a reimponer. Simplemente le cambió el nombre, le puso ahora la contribución personal. Contribución personal. Esta constitución, muchachos, obviamente que trajo muchas críticas, muchas críticas, ya que Bolívar puso esta constitución presionando o a la fuerza. Recordemos que él tiene la totalidad de los poderes, juramento ante esta constitución, pero no duró mucho, no duró mucho, solamente mientras Bolívar estuvo aquí en el Perú, nada más. Bolívar tiene un sueño político, tiene un plan. Para llevar a cabo ese plan que era unir a toda América Latina, convocó al Congreso de Panamá. En el Congreso de Panamá se reunieron los representantes de los países liberados, es decir, América del Sur y los países de América Central. ¿Cuál era el sueño que tenía Bolívar? Unir a toda América. Unir a toda América. Incluso en este Congreso de Panamá fueron invitados a Estados Unidos, fueron invitados a México, como ellos que son de América del Norte. Y en este Congreso de Panamá todos dijeron, sí, sí, vamos a unirnos, vamos a ser una sola nación y así seremos, uniéndose todos los países, van a ser la nación más fuerte de toda América. Y así en un futuro, un país europeo, alguna potencia europea quiere invadirnos, nosotros vamos a responder. Había una amenaza en Europa, no conocida como la Santa Alianza, que amenazaba llegar a América. Entonces, como respuesta, Bolívar se estaba preparando para ello. Y en el Congreso de Panamá todos dijeron, sí, chévere, todos vamos a reunirnos bajo una sola bandera, una sola nación, no vamos a, vamos a unificarnos. Pero sin embargo, estos tratados o estos pactos tienen que ratificarse y los países no ratificaron su tratado, no ratificaron lo que se habían comprometido. Si no ratifican es como si no tuviera validez lo que se ha dicho o hecho. Entonces, el Congreso de Panamá fue un fracaso. Posteriormente, ya que no pudo hacer nada con los países de América, entonces Simón Bolívar quiso unificar los países que él había liberado. En este caso, la Gran Colombia, Ecuador, Colombia y Venezuela, el Perú y Bolivia. A eso él llamaría la Federación de los Andes, la Federación de los Andes. Este es el proyecto que tenía Bolívar, unir a los estados que él ha liberado, unir a los países en los cuales él tenía influencia. y el nombre de esta alianza sería Federación de los Andes. Cada estado tendría su propio integrante, cada país tenía su propio integrante, sus leyes, pero el mandamás sería ahí Bolívar y él sería el gobernante vitalicio incluso. Sin embargo, este plan también fue rechazado. ¿Quién en esta ocasión? Estados Unidos, Argentina, Chile. Porque esto, imagínate que se una la gran Colombia, Perú y Bolivia, una gran amenaza para los demás países de América. Sería el país más poderoso de América del Sur. Por eso Argentina, Chile, se opusieron a esto. Y bueno, pues, ya las ideas de Bolívar ya no tenían cabida. Ya no tenían cabida. Esta idea de formar una sola confederación no lleva, pues no pega, no pega, no va. El Congreso peruano ya está expresando su malestar, se oponen a los planes de Bolívar. ¿No? Encima, están planeando derogar la constitución vitalicia que se está imponiendo. y Bolívar pues que está aquí en el país debía poner orden, pero sin embargo Bolívar tuvo que dejar el Perú. Ya que en la Gran Colombia había un intento de rebelión, había problemas en la Gran Colombia. Y entonces era necesario que Bolívar vaya a la Gran Colombia para restaurar el orden en la Gran Colombia. Y Bolívar abandonó el Perú para irse a la Gran Colombia a resolver los problemas. esa situación fue aprovechada fue aprovechada y bueno, prácticamente aprovechamos que Bolívar se fue del Perú ¿no? Se fue del Perú para nosotros o los peruanos los criollos de la época hacerse con el poder ¿no? Convocar a un segundo congreso peruano derogar la constitución y nombrar a un nuevo presidente. Y Bolívar pues se fue muy disgustado Bolívar se fue muy disgustado del Perú prometiendo vengarse y más adelante lo haría ¿no? Más adelante nos declararía la guerra declararía la guerra al Perú Perú contra la Gran Colombia. Bien muchachos congreso 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 congreso